Estoy muy contento ante esta nueva posibilidad, sabemos que es un desafío importante. Lástima la forma en la cual uno le toca llegar, porque lamentablemente el Cispo tuvo el accidente y uno espera que tenga una pronta recuperación para que pueda seguir haciendo lo que habitualmente está acostumbrado a hacer. ¿Qué te sedujo de esta propuesta de argentinos? Primero la seriedad con la que se encaró, segundo el plantel, y el desafío de que hay jugadores que se pueden acomodar un poco a lo que nosotros pretendemos. ¿Venís desde el fútbol paraguayo? ¿Te interesaba también volver a estar en el fútbol argentino? Sí, pero no de cualquier forma, sino siempre uno lo encara como un proyecto en base al club, al plantel que cuenta ese club, porque creo que es fundamental para después poder desarrollar lo que uno quiere.